Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos. Pero somos tan distintos, es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo mi querido viejo, ahora saca mi deslerzo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor no se va adentro. Y tiene historias sin tiempo. Yo, viejo mi querido viejo, ahora saca mi deslerzo. Como perdonando el viento. Yo, yo soy tu sangre, mi viejo. Yo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Es un buen tipo, mi viejo. Yo, viejo mi querido viejo. Yo, viejo mi querido viejo.